El país, oye, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A saquearlo? Coño, eso no es robo, no, eso no es corrupción. ¡Juego, ladronazo! ¿Qué es lo que es un cobarde? ¡Aqueroso! Búsqueme en YouTube los comentarios de Dr. Fadur. Yo no estoy en Instagram, me lo robaron en Instagram. Y ya tenemos ubicado a la persona que lo devuelva. Así como aquellas personas que se dedicaron a decir que yo me había muerto, lo tengo ubicado uno en Santo Domingo y tengo dos aquí que fueron a Legío de Santiago, un barrio de Santiago. Quiero felicitar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Al ministro de la Fuerza Armada, porque es un hombre fajao, gobernó con un, hizo su trabajo con un partido en contra, así como el jefe de la policía, mi amigo, que con un partido en contra también hizo una gran labor. Imagínense ustedes, atado de la mano, porque yo oía de los peledeístas decir muchas veces que la policía y los guardias tenían islas de poder. Y este desorden, este caos, este robo, esta destrucción, por ello no nos hemos haitianizado totalmente. Porque el vico dañino de Bremedín, el viquiano, ese señor cogió, usted sabe cuánto, 460 millones de euros, dijo Armagro, el de la OEA, que era un problema del vico dañino de Bremedín, el viquiano, que va para la victoria. Ese señor no se va a escapar. Pero ante todo, las calumnias no son buenas. Yo siempre hablo la verdad, que vaya en contra mía. Ahí se destapó un general apellido Sandoval, un tipo que debiera estar preso, acusando al ministro de la Fuerza Armada de que él fue el que lo metió preso. Fue la fiscalía que lo metió a usted preso, caballero. Y a usted le fue en coche, porque usted abusó de sus hermanos de arma, falsificando tres copetas gemelas con el mismo número en el expediente, violando la ley 36 de potitenencia de arma y falsificación, a usted le cabe de 3 a 10 años. ¡Delincuente! ¡Usted es un delincuente! Para decir que el ministro de la Fuerza Armada, dije que estaba en Rafé, el ministro de la Fuerza Armada en los años 90, principios de los 90, le fue garante de una persona. Esa persona le quedó mal y ese echó la responsabilidad. Y el general García Tejada lo protegía, porque veía que él fue responsable y después pagó eso. Él nunca estuvo en Rafé. Además, por la mano mía, pasaron en Santiago, porque yo soy médico de la Dirección Nacional de Drogas, desde 1988, cuando lo fundó el mayor general Guerrero Peralta. El coronel López, así como Hubert Polanco, también pasó por allá un muy largo, que era el asistente de Wessing, y que yo le comuniqué un sábado que iba a sustituir a Foy y Uberal, ese lunes. Y me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Digo, la embajada. Estate tranquilo y recoge, que tú vas para allá. Y nunca yo vi a Paulino Sen ahí. Ahora bien, porque usted tenga un amigo que sea mayor y que sea una persona que haga algo malo, si usted no lo sabe, a usted no lo pueden acusar, porque lo cogieron con droga. Bueno, me traicionó, porque si yo me monto en un vehículo y está lleno de droga o de armas, pues yo no lo sé, ese tipo no es amigo mío. Además, cuando estaba el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, Sorrilla Osuna, él era el jefe de Relaciones Humanas. Así una persona, es un hombre pudiente, no es de familia arrancado y ha hecho una gran labor, es un militar. Sandoval lo quiere acusar a él de que, como ellos supervisan las armas, las fuerzas armadas, no tienen que ver con eso. Usted debiera estar preso, usted es un delincuente, falsificador, usted salió en coche, ¿usted sabe por qué usted salió en coche? Porque usted era el procurador del Ejército y para dejarlo de ese tamaño, la fiscal Jenny Berenice y la fiscal Dina, pues, tuvieron esa consecuencia, pero usted violó la ley 36, vuelvo y repito, y falsificó que lo que usted está hablando con lo que usted le ha pasado que tiene que ver el ministro de la Fuerza Armada fue la justicia. en cuanto al vico dañino de Bremedina tengo un listado bastante incompleto aquí de lo que van a pasar por la Procuraduría y lo que van a ser extraditados. Felucho Jiménez y Danilo Díaz, el de los deportes, Danilo Díaz Vicaíno, vendieron en Bávaro, en el mar por un millón 637 mil dólares que le está esperando una jueza a la extradición allá en Nueva York. Este fue el lucho apodado Rodrigo de Triana, ladrón de tierra, delincuente, que le gusta darle golpe a la mujer y vaina, que es este tipo que mete a los presos y extraditarlos para allá. Este tipo, el vico dañino de Bremedina cogió, y usted sabe lo que hizo, que premió a este mito que montaba a un ladrón y a Danilo Díaz. Este mito que montaba también va a ser extraditado porque allá en Alanga se mandó a buscar hace tiempo para que los 10 millones de dólares que transfirió del banco de los Rothschild de Suiza a España de Odebrecht él pague y el robo que hizo ahí donde estaba en industria y comercio. Él, Sabiñón, toca Simó así como Francisco Javier que decía, tú eres que ha pasado por industria y comercio, son delincuentes, cobraban sobornos, peajes, 8 millones de pesos para probarte una bomba, son delincuentes. Entonces, fue premiado este término que montaba, dije que ellos van a hacer una oposición constructiva. Sí, tú lo vas a hacer en la Victoria, en Ajayo, tú lo vas a hacer con el vehículo y la mujer de Vico que hay que hacer una auditoría, 800 millones, la primera dama, la jedionda esa, llevando en gente, este maldito Vico, ladronazo. Entonces, oigan bien, tenemos entonces a Radamé Segura, ese con Alejandrina Germán, hasta los gatos cobraban en Puerto Rico y una hija de Alejandrina en Miami y Alejandrina la química que cogía la leche y le echaba agua y que no tenía proteína, después se demostró. La pinea ladrona esa, zarosa. Ahí tenemos a Euclid Gutiérrez Félix que no se le ha hecho justicia. Ese señor le robó la propiedad a Angelita Trujillo en Mano Guayabo y además liquidó los bancos a un 40% robando y robándose la luz del país. Y tiene un crimen en su espalda que es al señor Manuel Mauri Mauri desaparecido en un canal en Villavasque por culpa de él. Ese azaroso que andaba con una ametralladora y que quería matar a José Israel Cuello. Ese que está ahí todavía inquitado. Tenemos a Bienvenido Pérez flamante consul de Nueva York que regaló todas las propiedades que Balaguer dejó ahí para los maestros más de 250 o 300 casas más o menos en Jarabacoa. Y era una mula diplomática. Traía cuarto del lavado según un Tijuana del Canaro 8 de Nueva York aquí a la República Dominicana. Eso van para la Procuraduría. Reynaldo Párez Pérez ese firmó los contratos de Odebrecht junto con Cristina Lizardo Rubén Bichar el ladrón de los 20 millones de dólares más el golpe de la estocada de que ellos compraron 1.300.000 metros cuadrados y el país se economizó 260 millones de dólares 260.000 dólares perdón y debieran estar presos el Corripio el Agripino el monje maldito y el escudere ese por estar siendo sedicioso los sediciosos son los que hacen las cosas mal hechas que acompañan las cosas mal hechas este Corripio se hizo un autosecuestro en el 74 cuando Balaguez yo me acuerdo y le pidió al papá 5 millones porque lo que vivía era bebiendo roma y cogiendo mujeres por ahí en los barrios de la capital y ahora quiere pontificar este contrabandista que José Blanco permitió que metiera contrabando por pipa que privando en pontificar ay que dueño de los médicos y que se yo que tenemos a Gonzalo Catillo hijo de un barbero y una madre casa muy bien usted tiene derecho a superarse empezó con 5 naves entre helicópteros avionetas ahora tiene 35 declaró 9.885 millones y tenía un piloto llamado Jarro Manzano García que en el 2007 recogió dos maletas a Montoya Ureña en Barabona dijo el doctor Marino Vinicio Catillo y este señor tiene que ser traditado por los 17 millones de dólares de Odebrecht y además por el narcotráfico este privando de gente que habla de la persona de asqueroso mire el huevo de toro ve para ti y para vivir cuando le sale el ojo a ese maldito ladrón tienen que buscar los cuatro y traerlo para acá el país tiene marcas rotas el presidente Abinader tiene que coger 60 mil millones y dejar de viso ahí a ver lo que hay la primera palabra del curso del presidente el 16 de agosto es que no habrá borrón ni cuenta nueva van presos esos ladrones hijo de su maldita madre coño busquen los cuatro pendejos están asustados han acabado con el prodón están depresivos quieren salir para la China huyendo pendejazo aquí tenemos el caso del aeropuerto ya hay siete que van a ser sometidos en Bávaro haciéndolo a lo loco oiga Vico usted no tiene derecho a nada usted aquí no resolvió nada aquí hay inseguridad ciudadana la canata familiar carísima el combustible carísimo la echanización la deuda externa que usted hizo maldito Vico boqueroso yo te veré gracias generalísimo Trujillo que si hubiera estado vivo hubiera estado preso estoy matado porque era un hombre de orden y de paz es el padre de la patria nueva Trujillo ese que hizo todos los bancos usa el peso dominicano a correr cantó el lindo le pagó al americano porque no me tiene la nariz aquí el jefe que lo mataron lo asaltaron le robaron con premeditación acechancia alevosía eso que lo mataron a él eran peores de lo que decían que era él porque Juan Tomás Díaz y Meli Domáete fue lo que mataron todo el peccionario de Constanza y el 9 de San Isidro era la casa de Juan Tomás Díaz coñazo esa es la verdad y Salvador Estrellas era primo de Trujillo porque la abuela de él era Molina hermana de la mamá de Trujillo no quiere que digan la verdad es la verdad entonces son traicioneros aquí tenemos Melanio Párez Pérez ese era otro ladrón que estaba en educación ese morenito no era fácil cogía más que el señor de los yanquis que Dini Gregorio tenemos déjame poner los lentes para ver mejor los lentes yo veo NG Cotiña Simón Lizardo y Dandino Peña labrones ese que está en el banco que gana 2 millones de pesos mensual ese Simón Lizardo que dijo que no tenía dinero y en el 2000 cuando estaba preso en el 2002 salió directo a la casa y compró una GPS en la agencia de la familia de las mujeres de él por 5 millones de pesos no se le ha hecho justicia y Dandino ese ladrón que se bravaló el elevado aquí y oigan bien los chinos le compraron a la Aston de Inglaterra cada vagón del metro a 42 millones de pesos el cambio dominicano y usted sabe cómo lo compró el PLD a 84 millones ladrones coño son delincuentes han acabado con este país con la juventud han hecho en los barrios un trabajo con la droga le han dado droga a los jóvenes Freddy Pérez es de obra pública otro gante Feli Bautista hay que quitarle los cuartos Feli Bautista declaró 84 mil millones y que pagó 12 mil de impuestos le compró a la casa de Jacinto a la mujer de Jacinto peinado en 3 millones con un pagaré de la Sonland que tuvieron los vicinos y que pagaron ese pagaré a cambio le dieron el puerto de San Susi que no era de ellos de esos delincuentes del PLD Díaz Rúa 32 millones mi madre Dios mío Franklin Hermiel de Arranciel el zar de los Alex Davinson que donde están compró 300 carro Focus Ford en España y después quería que Estados Unidos le diera los repuestos le dijeron no que lo haya que hoy un préstamo de 130 millones de dólares que no se sabe donde ha ido a parar este apodado la chichigua que papá era un calié allá en la Grenada en Company en Manzanillo que también trabajaba el papá de Euclides Gutiérrez otro caliezazo también ahí y Inbe Barrera que era el jefe de mecánica de ahí que cuando asesinaron a Trujillo que lo asaltaron al otro día se fue en un barco para Puerto Rico de Guinea con a Mia Mateo y después que pasó todo vino para acá y dijo que estaba aquí escondido ladronazo coño Pimentel Caré supervisor de la obra del estado hoy soy el ingeniero que se mató Pimentel que caballaita que babarazo toda palabra procuraduría también amarante para el mochito ese se robó 870 millones en emigración y eso que la van a tener una mano ese ladronazo sobrevaluaba la obra como a Papito Cordero en la vega que eran 7 millones y le dijo que eran 11 pero eso va coño Montarbo Montarbo ese se casó con el de Bosqueza aquí y van y se bañan de nube allá en el en el baneario de Hinoa en San José de la Mata dije que con todos mis pesos el baneario tirarle un cementico ahí para él que está en contacto con la naturaleza que va a coger el sagro y no encuentran sagro ninguno Tony Isa ese hijo de la maldita madre ese de generado vendió las 33 empresas de Cordero y las 52 y otra 19 que dejó el jefe 52 en total cuando le dijo Kennedy a Juan vos no vendan eso pero vino el gobierno del PLD vendieron los peajes los aeropuertos la playa vendieron todas las empresas empresas ricas todas como batería Cometa batería Hércules la Manicera Testilos Mina Telas Rancen la papelería el papel de San Gritova la fábrica de vidrio de San Gritova así como Molino Dominicano la Tabacalera el Seguro San Rafael todo productivo por 800 millones de dólares que están ocho y no aparecen ahora tenemos también Fernando Rosa pontificando que en Fomper no hay nada no ni Camejo ni yo ni Izquierdo ahí usted no le regaló 23 millones de pesos a la querosa hermana de Danilo a la Gedion da esa la Lucía la de la mochila azul eh y no y no y no se sabe suerte que el presidente ya dijo que eso no va que eso se va a quitar además 11.500 millones que en el plan eléctrico no se sabe de Fomper con bichara que es lo que ha robado ahí Lucía Medina se compró la entrada entera de allá de San Juan de la Maguana ladrona perante del ajo que tenía los guardias cogiendo ajo señores eso es increíble ese va a preso también eso de faña hay que revisarlo otra vez y ese tipo va a preso la procuraduría lo está esperando tenemos a Domínguez Brito el padrecito con el puñal bajo la vaina eh y tenía un policía daba 60 millones de pesos a los presos y él dijo que se lo dieran a él y tenía un tabú comprando rabo de yuca y vaina a los presos y se economizaba unos cuartos y después forzó AMÉ que cada policía de AMÉ tenía que poner 20 multas diarias y eso por el muchacho lo que hacían era lo siguiente que cogían 20 cédulas en el internet y la ponían ahí por eso es que hay gente por él me dicen que que se consiga eso muy amigo dice Francisco Javier García la bella salúa ese hombre dice que tiene más apartamento que cualquier usted del país no sé de dónde un tipo que lo que en un patio lo que cantaba el bingo ahora es un mariconazo igual que este mito que monta que van ahí a la zarazota después de la cera de la tarde a un penjao a pajarías han degenerado el país igual que el Gedeón Santo ese que lo encontraron con con este muchacho gris en Indotex Tony Galán Arqueroso para la procuraduría Guzmán Ibarra la hermana de Cándida esos van todos para la procuraduría otros van para extraditado pero han desfalcado el país ahora que los militares y los policías van a vivir bien el presidente va a hacer que esos fiscales de ahí de la policía para y aquellos que están ahí que se apandillaron contra mí en la fiscalía y esos jueces les quiero decir algo Luis y yo serán 1381 1383 llegó la hora de la reparación yo soy como los asganos que nos perdonan yo no soy impío pero yo estoy vivo porque el señor me tiene vivo para yo ver que se haga justicia cuando se haga justicia si la justicia merita el castigo le vamos a dar el castigo pero tienen que traer dinero que se han robado le vamos a entrar a la casa de ellos vamos a hacer de todo contra ellos ellos nosotros éramos antes clavos y ellos eran martillos ahora no somos nosotros somos martillos y ellos clavos y la venganza es dulce y el triunfo es dulce yo cuando ve ese maldito vico delincuente pues ya ustedes sabrán este va para el vico dañino de bremedina ladrón va preso y estraditado boqueroso es el huevo de toro para enderezarte el ojo hijo de tu maldita madre boqueroso este va para este mito que monta el que está pontificando una oposición constructiva hijo de tu maldita madre ladrón hijo de la gran puta coño yo te voy a agarrar coño y te voy a dar por el pecuezo coño con el huevo de toro esto se lo debo yo gracias al jefe coño que los ladrones se matan es muerte que hay que ver a esos pendejos coño delincuentes que han acabado con este país y este va para la ñatica ñatica te va a seguir poniendo los vestidos con los cuartos de nosotros los 800 millones eh tú debes de de aceite de palo haquerosa coño bandida coño pedido oído bandido 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 bandido